Quiero representar a los catalanes que vamos a empezar a reconquistar. En esa tabernia hipotética va a ser una tabernia de verdad. Recuperando los constitucionalistas Barcelona, recuperando Badalona, recuperando Casteldefels, manteniendo Tarragona, Alejandro, yendo a por Hospitalet para que la mancha de libertad y de igualdad llegue a todas partes, para que se caiga el engaño nacionalista independentista. Gracias por ver el video.